Bueno, vamos a ponernos ya en marcha, pero primero voy a despedirme, porque claro, conforme están las cosas últimamente, sales a hacer una rutilla, pero no sabes si vas a mover, suena duro, pero es así, así que, voy a despedirnos. Ahora sí, vamos. Bueno, ya estamos en camino, en ruta, pero madre mía, yo no sé cómo lo hace Perico, cuando hace los pericopuertos, eso de subir y hablar a la vez, madre mía, hace que te suban las pulsaciones en cero coma. Bueno, por fin, voy a anunciar mis dos últimos objetivos de la temporada 2018. Estaba ya ahí peleando, para ver si me daban el día 6 de octubre, y por fin en el trabajo, me lo han podido dar, y hago este vídeo, pues, para anunciar cuáles serán mis dos últimos carreras, donde me podéis ver, de cara ya a final de temporada. La primera carrera es una carrera de BTT, que va a ser el día 29 de septiembre en Busot, una carrera que nunca la he hecho, pero que me han dicho que es súper bonita. Es en toda la zona del Cabezodor, una zona verde, y entre pinos, y no sé, me han dicho que está bastante bien. Y la otra es la que tengo muchísimas ganas, y por la que más fuerza he puesto en poder hacerla, que es la marcha de Ciudad de Valencia. Es la segunda vez que la voy a hacer, la hice el año pasado, y la verdad es que me quedé impresionado de la organización y del ambiente que había. No sé si el ambiente de carrera es un día normal, la verdad, no es nada especial, pero este año sí que se hace especial, porque va uno de mis mitos de la infancia. Aunque yo no lo llegué a conocer del todo, pero sí que recuerdo en casa de mi abuela, habitación de mi tío, un póster de él, de Miguel Indurain, de cuando corría en Manesto. Y este año, en la marcha de Ciudad de Valencia, va a correr Miguel Indurain ahí, está invitado, y la verdad es que me hacía muchísima ilusión poder rodar junto a él. Ojalá pueda rodar, aunque sean dos minutos que lo tenga aquí al lado, o tirar de él, aunque sea, aunque él tirara de mí. Y poder saludarlo, y ojalá pueda tener unas palabras para el canal. Bueno, ese será uno de los objetivos que me ponga en esa carrera. Y la preparación para esas dos carreras, que son en una semana, son el domingo 29 de septiembre, 29 de septiembre, sí, 29 de septiembre, en Bussot, y una semana después es en Valencia, y hay que ir un poco preparado. Ya que son dos carreras en apenas siete días. Y no estamos, bueno, yo no estoy muy acostumbrado a tenerlas tan seguidas. Aunque bueno, la última vez que tuve una carrera tan seguida, fue la juguete Bike Stream, dejo por aquí el enlace, por si queréis ver la carrera. Y la ciudad de Alicante, el trofeo ciudad de Alicante, o BTT Marcha de Alicante, creo que se llamaba. Y en esa carrera, la segunda carrera, conseguí mi primer podio, un tercer puesto que vamos, que supa gloria. Y fue en una semana. Así que ojalá, ojalá, la marcha ciudad de Valencia, que ahí si quiero darlo todo, pueda conseguir un podio, aunque bueno, aunque eso es casi, casi, casi imposible, por todos los gallos que van a ver ahí. Ya que no solo es de Alicante, sino que como está en Valencia, van a venir gente de Castellón, gente de Alicante y de la misma Valencia. Aunque el año pasado conocía gente de Teruel, que iba a hacer esa marcha. Así que fijaros, la de personas que van a ver iba a ser prácticamente imposible. Pero bueno, soñar es gratis. Y nada, como decía, la preparación para esas dos carreras, bueno, empecé ya hace unas semanas una fase de volumen, lo que el tiempo me permite, lo que el trabajo me permite, la verdad. Solo salir y aprovechar todas las horas que puedo rodar. La semana pasada, por ejemplo, hice casi 300 kilómetros. Y esta semana, bueno, el tiempo que he tenido disponible no ha sido el que yo quisiera para esta fase. Pero bueno, todos los ratitos que puedo, ahí estoy dando pedales como ahora, que son las 9 de la mañana. Mirad el Lorenzo que pega. Y ya estoy encima de la bicicleta. Eso, una fase de volumen. Hacer todos los kilómetros que pueda. Baja intensidad. Y bueno, conforme se vaya acercando la fecha, en una semanita creo yo, vamos a empezar un poquito más de específico. Hacer cambios de ritmo. A meter un poquito más de desnivel. Y agitar un poquito más el cuerpo para tener esas chispitas en las piernas. Que nada, no de tan cansada, de tantos kilómetros que he hecho. Y nada, para la última fase, que es la fase ya de competición, para esas dos semanas, estar totalmente a punto. Y poder competirla lo mejor posible. Y no acabar súper fatigado. Después de esas dos carreras, que acabaré el día 6 de octubre, me voy a tomar una semanita de descanso. Semanita de desconexión de bicicleta. Y afrontaré las dos últimas semanas de octubre, ya con la pretemporada para el año que viene. Y con los nuevos objetivos, que ya dije en un anterior vídeo, que llevo pensando. Y bueno, uno lo tengo decidido. Uno seguro, vamos. El otro depende de muchos factores. Y hay otro que, bueno, que también estoy decidido. Pero la verdad es que está bastante lejos. No lo voy a anunciar aún. Mantener la calma, que lo anunciaré en esta semana de descanso. Haré un vídeo anunciando, pues eso, los objetivos. Y cómo me voy a preparar para ellos. Así que nada. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. Yo voy a seguir dando pedales. Ya conocéis mi calendario a partir de ahora, donde me podéis ver. Y cuáles serán los dos próximos vídeos. Porque sí que tengo pensado el vídeo de la carrera de Ciudad de Valencia hacer algo diferente. Pero bueno, todo se andará. Así que un saludo. Yo voy a seguir dando pedales. Un abrazo. Y cuidaros, amigos y amigas.